Muy buenas noches para todos, estamos en la sede Solismas, precisamente en la cancha número 2 del complejo viendo la primera ronda de Estados Unidos en la cuarta categoría de circuito tenis Daniel Cesarego, quien está efectuando el saque, se enfrenta a Fernando Antedoro último gran slam del año en circuito tenis Daniel Cesarego, Fernando Antedoro por la primera ronda de Estados Unidos en la cuarta categoría cancha número 2 de Solismas en el partido de ellos vemos el desarrollo Fernando Antedoro ahora con el saque Daniel Cesarego preparado para la devolución cancha número 2 de Solismas en la primera ronda de Estados Unidos en la cuarta categoría de circuito tenis buen saque de Fernando a la corta la pelota pero se va ancha el primer saque de Antedoro queda en la red el segundo con más rosca seguramente Daniel ataca con la derecha con la devolución de Fernando se arma el peloteo de fondo los grandes jugadores se enfrentan en la sede de Solís buscando un lugar en la próxima ronda de Estados Unidos en la cuarta categoría juega al revés de Daniel para defenderse para buscar el globo Fernando llega a pasarla con lo justo Daniel ataca con la derecha gran punto estamos viendo vuelve a atacar Daniel con la derecha cruzada y consigue el punto partidazo estamos viendo en la sede de Solís doble falta de Antedoro de esta manera consigue el quiebre de Daniel 200 2 3 2 9 6 7 8 10 10 Gracias.